¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió ver No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil, hoy yo lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, no hay nada más rico que probar tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también me das lo que no por pedirte lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres, que yo me desespero y que te vuelva A ver, por favor no le insista, déjala que juegue Solo ella no le insista, sabe que por morir ella muere Dale, dale, dale lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió Baby, no quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, José Quintero José Quintero José Quintero El caballero de tus sueños Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo